Dime, ¿qué quieres conmigo? ¿Qué sucede contigo, Candy? ¿Qué te puso tan furiosa? Oh, nada, Albert. ¿Cómo conseguiste ese auto? El dueño de un circo me presentó a uno de sus amigos y conseguió un trabajo como experto en animales y junté un poco de dinero, ¿eh? Ven, Candy. Daremos un paseo. Sube. Quiero que seas tú quien comparta mi alegría hoy. Tengo el almuerzo también, Candy. Pero solo para uno. Bueno, compré este auto y no tenía suficiente dinero para comprar dos emparedados. Candy, qué lindo es compartir algo entre dos. ¿Por qué no lo hacemos nuestra costumbre? Déjame compartir tus problemas, tristezas. ¿Quieres, Candy? Me gustaría, Albert. Desde hoy... Desde hoy seremos más amigos, Candy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!